Es el momento de sentarnos con nuestros compañeros a charlar un ratito, mechí, ¿te parece? Así es, con Mariana y con Lalo, buenos días a los dos. ¿Cómo va? ¿Cómo anda Lalo? ¿Cómo te va Mariano? ¿Cómo están Mariano? ¿Todo bien? Bien, 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 un placer tenerlos por aquí. Igualmente. Bueno, aparte un viernes. Ni hablar. Bueno, vamos a charlar ahora, lo decía Mariano hace un ratito, estamos en campaña y el gobierno ha ido anunciando diferentes medidas estos últimos días, desde que pasaron las PASO y hasta el 14 de noviembre nos vamos a ir acostumbrando a esto, un programa que anunció en las últimas horas se llama Más Cultura Joven, que consiste en que el gobierno le va a depositar a través de una tarjeta 5.000 pesos a jóvenes de entre 18 y 24 años para que tengan acceso a distintas actividades culturales. Son los jóvenes de sectores vulnerables que quiere con esto equiparar y que todos tengan acceso a, por ejemplo, ir al cine, al teatro, a museos, bueno, distintas actividades culturales que se proponen en diferentes lugares y que los jóvenes, quizás más vulnerables, no tienen el poder adquisitivo para comprar una entrada. Bueno, y esta es la manera de equiparar según el gobierno. ¿Vamos a charlar de eso? Mariano, arrancá vos, no sé, porque te vi ahí en la pantalla y digo, bueno. Sí, sí, ya está, gracias. Bueno, a ver, va en la línea de consonancia que está usando el gobierno, que es la más fácil, para volver a tener el voto, según ellos o según su análisis, ese voto joven que perdieron en las PASO, tratar de recuperarlo de otra manera. Ahora, hay tantas cosas que uno podría analizar, ¿es legítimo esto? Bueno, por supuesto que no, para mí, por supuesto que no. Digo, nunca se habla de generar trabajo, es todo dádiva, dádiva, dádiva y plata y plata y plata. Esa es la metodología, la ecuación que tienen ellos para intentar volver a tener el voto joven. Todo esto de que es para que la industria de la cultura tenga un... Por supuesto que es todo una bomba de humo, ¿no? Yo lo que veo en todo este dádiva que se está dando, primero que lejos está de generar la cultura del trabajo, que es que la gente votó en las PASO. Es decir, che, basta de esto, queremos empezar a pensar en tener dignamente un trabajo. Bueno, parece que no lo vieron a eso. Y después digo, la maquinita de hacer plata, esto va a ser un caos, ¿eh? Esto va a ser un desastre. A lo mejor no les explota a ellos esta bomba porque le van a poner la pata encima. Pero el que venga, sea ellos o de otro, esto inevitablemente va a explotar. No hay como que no explote esto. Por lo tanto, digo, el nivel de irresponsabilidad con el que se está haciendo estas cosas es enorme. Y por supuesto, los que vamos a pagar los platos rotos somos nosotros, ¿no? Yo independientemente de... A ver, del análisis que vos haces, Mariano, que es más general que el proyecto, digamos. Vos incluís este proyecto, digamos, a un contexto general, digamos, de lo que se está viviendo. Aquí hay una situación que es clara. Hay muchos sectores que no acceden a lo cultural, por una cuestión económica. Eso está, claro. Pero no acceden porque no tienen trabajo, Mariano. Dale trabajo, no plata. Está bien, sí. Yo coincido en eso, obviamente. Obviamente que coincidimos en eso. Es más, yo creo que por ahora muchas declaraciones y pocas políticas que tengan que ver con esa situación. Pero viste que el gobierno está teniendo esa situación y ese enfoque hacia el cambio del trabajo, a la cultura del trabajo, al menos de la manera discursiva. Ahora, ¿cómo hacemos para que...? Porque yo tengo esa contradicción. Es cierto que yo lo reconozco, es una medida electoral. Pero no me parece mal que se piense en la posibilidad de acceder. Esos chicos que nunca han ido... Hay chicos que nunca fueron al cine, que nunca fueron a un teatro. De poder acceder, porque tienen el derecho también del entretenimiento, de acceder a ese tipo de manifestaciones culturales. Es decir, ¿se entiende dónde voy? Yo tengo así esa contradicción. Porque digo, bueno, a ver, más allá de que sea electoralista, qué bueno que esos chicos que nunca en su vida pisaron un cine por un impedimento económico, tengan la posibilidad de hacerlo, tengan la posibilidad de disfrutarlo. Claro, y cuando lo dejen de tener... Porque esto no va a ser para siempre. No, es hasta abril. No, no, bueno, pero hay que generar... Es ahora de noviembre, abril. Yo no te estoy contradiciendo que hay que generar ese trabajo. Entonces digo, claro... Ese trabajo hay que generarlo. Pero ¿qué va a pasar con esa gente? Pero a ver, mientras tanto, digamos, no es tan malo que esos chicos puedan ir al cine, que puedan disfrutar un espectáculo cultural. Eso está claro. Eso, claro. Pero supuestamente no es malo. No podés decir que... Nadie puede decir que es malo. Sin lugar a dudas que no, pero vos fijate la perversidad de la intencionalidad que hay. No, yo... Es una intencionalidad perversa. A ver, es una medida electoral. Les estoy mintiendo a los chicos. Pero es más perverso que no puedan ir, que no puedan acceder, que ni siquiera puedan estar pensando en acceder a esas... Está bien, pero por lo menos es real. Eso también es perverso. Pero por lo menos es real, Mario. No sé cuánto... No sé qué cantidad de jóvenes serán. La verdad que no he leído. Además, siempre para los mismos sectores, ¿eh? Y bueno, porque los otros, supuestamente... La política del Estado tiene que estar para los más vulnerables. El Estado tiene que estar para todos. Y los otros sectores... A ver, digo... Vos tenés que tener una mirada más social, digamos. Pero poné la cabeza a pensar, muchachos. Pongan la cabeza a pensar. ¿Por qué siempre la dadiva gratis? ¿Por qué no pensar en lo mismo, pero con una contraprestación? Ya lo hemos hablado. Bueno, pero no lo vas a hacer laburar a un pibe para ir al cine. No, no, está bien. En el caso de los pibes, no. Pero bueno, por eso digo... Bueno, ¿sabés qué? Se la doy. Que el papá labure. No es tan... A ver, yo no lo veo. Que el papá labure. Sí, generemos el trabajo. Muchas veces molesta, muchas veces molesta que esas clases accedan a esos lugares. No, no, no. Y allí también... No, no, la molestia mía no está con eso. Allí... No, no, no te lo digo a vos, ¿eh? No te lo digo a vos. La molestia mía está con que siempre todo gratis. Pero a ver, hay un sector en que pretende que se mantenga esa imposibilidad, que vayan, que permanezcan a esos lugares. ¿Y quién es ese sector? Y que estas clases no acceden a esos lugares. ¿Y cuál es ese sector que está ahí? No, a mí me parece que sea así. Bueno... Eso sería una cuestión muy oscura que no creo que nadie lo piense de esa manera. No, sí, sí, existe. No, no, oscura también. Oscuro es la situación de esta situación de no poder estar, de no poder disfrutar, de no poder tener los mismos derechos. Está bien. Pero más oscuro está que el Estado sea cómplice de eso. Bueno, después vemos. Dando plata sos cómplice. A ver. Por eso es la perversidad. Yo no creo que sea la solución. Eso es perverso. Pero a ver, yo no lo veo como una solución. Pero sí, no lo veo de una manera tan negativa. A ver, vamos a utilizarlo. Puedan acceder a las clases sociales. ¿Por qué cuando vienen, por ejemplo, a las distintas localidades? Los cines, los circos, los teatros. ¿Por qué muchas veces las localidades, las ciudades, las gobernaciones, se resguardan una entrada para poder brindársela a estos sectores? Está bien, Mariano. Porque no tienen la posibilidad de hacerlo. Mariano, pero eso... Y es lo mismo, darle un bono que darle la entrada. No, no es lo mismo, Mariano. ¿Cómo que no? Porque eso... Si te están dando la entrada. No, Mariano, eso es momentáneo. Y esto también. Va al cine una vez. Y esto también. Viene el circo una vez. No, esto no es momentáneo. ¿Cómo que no? ¿Pero vos te quites que esto lo van a hacer un mes nomás? Pero tenés, a ver, tenés la posibilidad... Esto no es para un mes. Está bien, yo... Todo lo que sea dádiva. Hay otra respuesta. Hay otra respuesta. Pero todo lo que sea dádiva viene para quedarse. Bueno, yo no... Porque tú no lo podés sacar, Mariano. Para mí es un programa, no es dádiva. Tú no lo podés sacar. Yo no lo encuentro una solución. Para mí no es la solución que deben tener. Deben tener la posibilidad de acceder por otros caminos. Ahí estamos absolutamente de acuerdo. Bueno, no las tienen, no las tienen, no están. No lo vas a hacer de un día para el otro. General la contraprestación, Mariano. Bueno, pero mientras tanto, mientras tanto, dale la posibilidad a que accedan a ese tipo. ¿Esto es una sola vez? ¿Es un monto de 5.000 pesos una sola vez por persona? Por ahora sí. Pero de acá no siempre, de acá a Abril. Pero perdóname, esto va para largo. Están haciendo una tarjeta. Sí, es una tarjeta. Esto lo van a tener que sacar a través de una tarjeta. Esto no es para un mes. Bueno, es la luz que hizo Bauer. Pero vamos a escucharlo a Lalo, que no habló todavía, Lalo. No lo dejamos charlar. Sí, está bien, tiene razón. Háble la lengua. Es hasta Abril, Mariano. Es hasta Abril. Lo que yo no entiendo, sí, yo no entiendo si es que esa tarjeta es una vez 5.000 por persona de acá hasta Abril. No entendí eso, no me quedo claro. No sé, me parece que no, debe ser por mes. Por mes 5.000 pesos. Es mensual. Porque estoy pensando que una entrada a un teatro, por los años te salen 2.000. Claro. Bueno, este programa es compatible con la Asignación Universal por Hijo, por Embarazo, con el Plan Progresar. Lo que leía los mensajes de la gente, bueno, está en todos lados esta noticia, y el sector de la clase media no le cayó bien, porque dicen, nosotros tampoco tenemos a veces la chance de ir a tantos lados, el gobierno no piensa en nosotros. Bueno, fíjense que muchos de esos comentarios se repiten, ¿no? Por eso digo que van siempre al mismo sector. El gobierno siempre piensa en el sector vulnerable, que está bien, pero el sector medio, que cada vez está más empobrecido, ya sabemos los números de la inflación y todo lo que significa, sin aumentos en los sueldos, nadie se acuerda. Bueno, la historia que se repite, ¿no? A ver, me parece que el programa está genial de vincular a la gente joven con la cultura Eso no se escucha. Eso me parece espectacular, porque por ahí siendo... ¿Y cómo lo vinculás sin acceso? ¿Sin acceso monetario cómo lo vinculás? ¿Cómo? Que sin acceso, digamos, si está genial vincularlo, ¿cómo lo vinculás sin plata? A ver. No, bueno, yo no me estoy quejando de eso, ¿eh? Claro. Me parece, te estoy diciendo, me parece genial la idea. Sí. Ahora, a lo que voy, la haría distinto por ahí. En nuestra ciudad y en Córdoba, por ejemplo, hay diferentes formas de trabajar con esto, donde, por ejemplo, al organizador del espectáculo se le reducen los impuestos o se le quitan los impuestos si ayuda a una entidad benéfica, a un comedor, alguna de estas entidades que necesiten dinero para subsistir. Bueno, acá se podría hacer el mismo mecanismo. A ver, si dejás entrar a gente que no tiene acceso, que es de cierto sector, que percibe tal plan, esto o lo otro, se le reduzcan los impuestos al organizador, al productor, a la firma. Me parece que ahí sería una forma de... Es buena. Es buena esa. Sí. ¿Cómo se da el control también, no? A ver, ideas puede haber un montón. Perdón. Digo, a mí, yo insisto, me parece muy interesante y hago el paréntesis porque acá no hay que hacer ingenuo, me parece que todo esto está mirado a la elección de noviembre, de eso no tengo dudas. Pero estaría muy bueno que se piense de verdad, que se piense en serio de la vinculación de estos sectores con el arte. Después... Sí, sí, me parece que eso va mucho más trascendental. Exactamente. A las elecciones o no, va más rápido. Bueno, está bien, pero lamentablemente se piensa con una mirada electoral. Yo pienso que esto es una mirada electoral. Ahora, que con esa mirada electoral puedas darle la posibilidad a estos sectores que nunca la han tenido de vincularse con el arte, me parece bueno. Es perverso, María. A mí me ha pasado, te lo cuento como experiencia personal, me ha pasado de artista en el escenario, de estar con chicos que nunca han ido al teatro y que te vean actuar y la cara y la sensación. Pero es maravilloso, eso no tiene ninguna duda. Es lógico, eso nadie lo pone en duda. Es increíble, por eso te digo que avalo esto, porque hay un montón de esos chicos que a lo mejor vas a tener futuros artistas plásticos, músicos, actores. O no, la posibilidad de divertirse. Necesitan ese click de ir a verlo en vivo. Sí, o no, la posibilidad de verlos nada más. Aunque después sean... Con eso dije posibles. Sí, 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 claro. No, no, sí, coincido. Despertarles ese bichito, decís vos. Pero, y si no, el de entretenerse. Digamos, y sin estos programas, es muy difícil. Está bien, vos estás pensando, Mariano, a largo plazo, que todas tengan la posibilidad de ir. Es una utopía hermosa. No, no es utopía. Sí, sí, sí. No, no es utopía, Mariano. Lo dijimos la otra vez, estamos acostumbrados a hacer cosas a corto plazo, porque necesitamos ver el impacto ahora. No tengo ni idea, pero una familia con cuatro chicos no puede ir al cine hoy. No puede ir al cine, no puede ir a una obra de teatro. Mariano. No puede. No es accesible. Hay un montón de formas para instrumentar. No es accesible. Que sean dignos, que sean dignos. Hay generaciones que no saben lo que es el trabajo en Argentina. Ya hay tres generaciones. Pero en eso estamos de acuerdo, vamos a fomentar la cultura del trabajo. Mientras tanto... Bueno, pero empecemos alguna vez. Pero mientras tanto, que estos chicos tengan la posibilidad de ir a ver una obra de teatro. Yo no estoy en contra de eso, me parece fantástico. Bueno, pero si no se implementa esto, no van a ir. Buscale la vuelta, es lo que yo te digo. Si no se implementa esto, no van a ir. No podemos hacer trabajar a los menores, estoy de acuerdo. Bueno, el Estado te va a dar un bono de cinco lucas para que vos gastes en entretenimiento, en teatro, en cine. Ok. ¿Cómo me lo vas a devolver al Estado? Es menor, no puede trabajar. Perfecto. El papa sí, la mamá también. No, pero acá son 18 a 24. Bueno. No son menores. Bueno, ya está. Digo, no hay voluntad para que esto sea un trampolín para despertarle a uno la capacidad y la dignidad del trabajo. Es dádiva 100%, es demagogia 100%. Yo creo que es electoral. Después vamos a analizar si por una demagogia el chico va al cine. Yo no veo que sea una dádiva, pero es un programa, te puede gustar o no. Sigue siendo demagógico. Te puede gustar o no. Y muchas críticas tienen que ver con la accesibilidad de estos sectores a lugares en donde se creen que nunca pueden acceder. Pero es una mentira, Mariano. Bueno, no, pero hay gente... Porque el día que se lo saquen no van a poder ir más. Hay gente que cree en eso, en que estos sectores no pueden acceder nunca a estos lugares. Sí, hay gente que cree que el Estado les tiene que ayudar siempre sin trabajar. Que están reservados para otra clase. Y el Estado también tiene que mirar y estos chicos tienen la posibilidad de estar yendo. No, yo no lo veo tan así. Pero bueno, allí está el programa. Para lo que sí coincidimos, no es una medida electoral, eso está claro. Bueno, sí. Ojalá que la mantenga. Ojalá que esta gente tenga el discernimiento de saber que es juntada y a la hora de enfrentarse a la urna sepan bien lo que van a hacer. Exacto. Ojalá que les saque sonrisa a esos chicos que nunca la han tenido. No, no seas exagerado, nunca la han tenido. No, nunca la van a tener. ¿Tu hija tiene la posibilidad de ir? Vos la llevás a tu hija al cine, vos la llevás al teatro. No, no la llevo al cine. Yo justamente te iba a preguntar. Hay gente que nunca la ve. Mariano, ¿cuánto hace que vos no vas al cine, que no vas a ver un espectáculo? ¿Cuánto hace? No, yo tengo la posibilidad de ir si quisiera, por suerte. Ah, qué suerte. Muy bien, es buen. Tengo la posibilidad de ir al cine. Pero hay gente que no la tiene. Ustedes son cuatro. No puede elegir. ¿Tenés la posibilidad de ir a pagarte una entrada al cine de... Hay gente que no conoce el cine, que no conoce el teatro, que no conoce una obra de arte, que no conoce un museo. Bueno, está bien, con ese criterio, subvencionen la fábrica de autos y regálenle autos porque tampoco van a llegar. No, pero hacemos un... Al menos, al menos, al menos... Hay criterios, chicos. Al menos, un poquito, una sociedad un poquitito más equitativa. No, es que no es equitativa. Al menos para que vayan al cine. La equidad es cuando vos generás algo que es permanente. Eso no es equidad. Al menos para que vayan a ver una obra de arte. Al menos una sonrisa en ese cine. No, no sé, exagerar. Al menos una sonrisa en ese cine. Es una mentira. Ustedes porque pueden, hay chicos que no pueden. Hay chicos que no pueden. Sí, Mariano, sí, sí. Están imposibilitados. Bueno, gracias, chicos. Tengo la nota, tengo la nota que viene. Están viviendo en una realidad que por ahí no miran la realidad que están viviendo. No, no empieces a decir estupideces porque eso no es así. Ya eso me enoja. No pongas a los otros como que somos todos así, oh, los que te podemos todo. Y vos sos el pobre tipo que no puede nada. Pero vos te querés. No, yo no. Yo te estoy diciendo que yo sí. Y sí que estás poniendo en ese lugar. Yo te estoy diciendo que yo sí. Y yo digo que hay gente que no puede ir. Ustedes que pueden, estás diciendo todo el tiempo. Porque todos podemos. Nosotros de este lugar podemos ir al cine. Hay gente que no puede ir, que no tiene la posibilidad de elegir. Eso es lo que voy. ¿Y por qué no haces una sala de espectáculos gratis para la gente? También, ojalá. Ojalá que se haga. Que se vincule con la cultura, que se busque la forma, que se lo vincule. No se usa la cabeza. Es más fácil darte la plata. Que se vincule con el arte, que se lo vincule. No se usa la cabeza. Los políticos, y acá los meto todos, no usan la cabeza para generar cosas que sean permanentes, que lleven dignidad a la gente. Son todas dádivas, son todas mentiras. Es un espejito de color que esa chica va a poder ir al teatro. Y de acá a tres meses le van a decir, che, no hay más plata. No puede ir más al teatro. Pero ¿y por qué me lo diste? Pero ahí coincidimos. Vamos a ir buscando. Ojalá, ojalá que se consiga. Hay que generar. Digo, si usás la cabeza para pensar, vas a usar el mismo tiempo en hacer una cosa demagógica y perversa como esta, que es un engaño, a usarla para pensar en algo permanente. Bueno, yo no creo que sea tan así. Tienen todos la solución rápida para tratar de ganar el gotito. No creo que sea la solución final, pero no me parece ni perverso ni daño. No, a mí sí, me parece perversísimo. Vamos a ver cómo funciona y ojalá, ojalá que funcione, ojalá que esos chicos puedan sonreír. Abrazo.